Se fueron los participantes de la sexta competencia en Santanita Park. Retrasa el número uno, Foreman. Se queda en la última posición. Viene a buscar la punta Weston con Diego Herrera. Toma allí cuerpo y medio de ventaja. Se pega hacia la baranda Weston. Deja en el segundo lugar a Manito Wish. Hacia la tercera posición vienen varios. Entre ellos por dentro avanza Foreman junto al About the Money. Más atrás se queda Dot Adams. Y en las últimas dos posiciones, Berracho y Active Account. El parcial es de 22-1 para los primeros 400 metros. Es la sexta del día en Santanita Park. Está en punta Foreman con Emily Enlywood por fuera. Se mueve All About the Money junto a Foreman. Los tres están allí junto a Weston. Los tres en punta. Más atrás por fuera. Buen avance para Dot Adams por la parte exterior de la pista. Y desde el fondo trata de recuperarse el ejemplar Manito Wish junto a Berracho y Active Account. 45-2 para media milla. Ingresamos a la recta final de Santa Anita Park. Toma la punta por la parte central de la pista. El ejemplar número 5, Dot Adams. Dot Adams está en punta con Edwin Maldonado. Tiene cuerpo de ventaja sobre All About the Money que está segundo por dentro. Domina a Dot Adams. Se les viene Dot Adams el número 5 y gana la sexta de Santa Anita Park. Fácil, Dot Adams. El segundo lugar para All About the Money. Tercero Manito Wish.